Si, te voy a hacer mucho ese castillo, ahí no te puedo morir, pero no hay que manejar, te traigo así, te lo haces así, pero es la primera, todo son los que se estuvo de patrón y desacatar. Yo soy loco cuando lo muevas así, pero encima de mí, dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más no hay que decir. Yo soy yo, no lo puedo decir Te lo siento de mí, me ponte pa' mí Que me quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú me mueres por mí Así que no hay nada que decir Yo pensaba que yo me iba a morir Me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo Me iba a ser feliz Me iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres Me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa Vuelve y me toca Me iba a ser feliz, ay no Me iba a ser feliz, ay no Yo no vuelvo más atrás Yo no ve a que ya no te va a voltar No, no, no Móndate yámela Yo no vuelvo más atrás